No puedes comparar nothing you know it Resígnate, pa' que se agarra ese calvario Retírate, se va demasiado de muchos años Roncando, tu boca crece, pero está muy deficiente Es tu vocabulario, excepcional mi nombre es un nidical sicario Tengo la llave de la música, pero la puerta explícita Yo la abro a diario, yo mato con letra y la reparto por tu barrio Ando con la Unión Latina y la paso ya esperando Así agarra fuerte tu escapulario Y no saques del carro tu rosario Mi fuerza espiritual, frega o salón a venario Te lleno de agujeros como un guayo Como si te hubieras inyectado anestesia de caballo Oiga pariguayo, yo que tu huevito, sacarme el monstruito Aunque no tengo enemigos, solamente adversarios Al menos que te pasen de las rayas Quedan planchao, igual que un mantaraya Por afrentao, yo mordiste la carnada y quedaste pescao En la orilla de la playa Va a quedarte por suerte, si cada día que pasa es un día Más cerca de la muerte, como un atalaya Sigo tocando y abriendo puertas hasta en invierno Soy el Constantine puertorriqueño Ya fui, salí y viví un infierno Even though in God we trust Por más que se estén cubriendo Jamás confiaré en el gobierno Jamás confiaré en el gobierno Ellos son la mafia legal Aunque traté de esconderlo Tú sabes que estoy en lo correcto Llegó mi tiempo Y ahora improvisado Dejo a estos cabrones bien pisados Yo soy de Willy Manti Como siempre, bajando panty Jamás yo bajo canso en sillo Estoy solito, a veces solito o con corillo En la orilla de los fuck Yo los elimino en un instante Fracasaste, faltante Yo soy el que tira para adelante Ahora vamos a ver si me gano este fucking mistake Porque si no un par de cabrones aquí They're gonna get raped ¡Ah! 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 ¡Ah!